¡Buenas personal! Soy el Lexus y bienvenidos a un nuevo vídeo de Reaccionando. Hoy os traigo a un vídeo de Reaccionando al tráiler de Genesis 2 de Ark, ¿vale? Sé que lo subo tarde respecto a la hora que lo tendría que subir porque ya hace unas horitas que hay unos cuantos por internet. Lo que ha pasado es que sabéis que duermo muy poco últimamente y me he quedado dormidito, descansando. Y ahora me he despertado, he visto que han sacado el tráiler y digo, yo he de reaccionar a esto. Por cierto, para la gente que vea esto, mañana voy a estar empezando serie nueva de Ark Genesis 2, ¿vale? Cosa también muy muy importante. Nexus me invitó a su serie de Ark Genesis 2. Le dije que no porque con las horas que me saca a mí el servidor de piratas, no puedo yo dedicarle las suficientes horas a un servidor PvP en el que va a haber más gente y todo. Entonces, yo voy a estar en otro servidor con otra gente. Va a estar Fargan, va a estar Ernie, va a estar Jesús, va a estar Christel, va a estar Elemao, va a haber más gente, ¿vale? Pero mañana ya estará abierto, ¿vale? Y mañana, desde las 2 del mediodía, voy a estar en directo en mi canal de Twitch, que lo tenéis en la descripción, jugando a Ark Genesis 2. Así que nada, ahora voy a reaccionar a ver qué me voy a enfrentar mañana. Así que vamos a verlo. Y por cierto, desde aquí quiero darle las gracias a Nexus porque me invitó, le expliqué la situación y él me dijo que lo entendía perfectamente, que era completamente lógico, debido a las horas que me sacaba piratas. Y es que es una persona de puta madre. Así que, gente, vamos aquí y vamos a ver qué nos trae Ark Genesis 2 Part 2 Expansion Pack. Vale. Vale. Elena, la famosa Elena. Vale. Vale, vale, vale. A ver, importante. Volvamos un momento hacia atrás, ¿vale? Esto es lo que dijimos el otro día, ¿vale? Que se nota mucho la diferencia entre la parte que era la corrupta, que es la izquierda, y la parte natural, que es la derecha. O al revés, ahora no me acuerdo porque luego desde lejos. ¡Ostras! ¡Qué ojos! ¡Uy! Nada, hasta de escalofríos estos ojos. ¡Uh! ¡Qué bonito! Estas canoas así pintadas no las habíamos visto y me parecen también muy, muy, muy bonitas. Esta estructura aquí me parece súper rara, no sé qué será. Aquí hay una segunda canoa. Muy bien. Esta es la parte yo creo que ya corrupta. Vale, esta sigue normal. ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! Los ojos estos ya no me molan nada. Esto tampoco. ¿Y este corazón, qué es? ¿Qué es todo esto? ¡Ah! ¡Lo del windsurf! ¡Cómo mola! ¡Cómo mola! ¡Cómo mola! A ver, a ver, lo quiero volver a ver. ¡Mira, mira, mira! El saltito este me flipa, me flipa. ¡Me flipa! ¡Me flipa mucho! Vaya pasada va a hacer windsurf. Va a encobar los... Vale, este para cuidar a dinos pequeños parece que va a ser especial. Y también, teóricamente, es para robar la genética de los otros dinos. O sea, este dino va a estar muy OP. Planeando... Bueno, 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 bueno. Sobre el agua también planea. Especial. ¿Este arma qué es? ¿Qué? 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 Esta munición no la habíamos visto en ningún momento. ¿Qué? Es como una red, entiendo yo. ¿Una red o lo duerme? ¿Lo acaba de dormir? ¿No? Lo ha dormido de un tiro. Una tortuga. Eh. Muy heavy. Estas construcciones así me parecen una pasada. Aunque sabéis que después de la vida los rabagets por ahí me molan. ¡Uh! No. No, no, no. No, no, no. Planta carnívora, ¿en serio? Carnívora, ¿verdad? ¡Que sí, que sí, que sí! ¡Que se ha comido a un jugador! ¿Y dónde aparece la salud? ¡Ostras! Pero se ven las pisadas, se ven las pisadas. Fijaros. Que aquí se ven las pisadas. Vale, no ven. ¡Uh! Liada, ¿eh? ¿Que te come la mente? ¿Te domina? O sea, ¿me estás diciendo que estaba controlando todo desde un baño? ¿Los de Ark han hecho eso? Estás controlando todo desde un baño. ¿Qué dices? Vale, alguien llega aquí. Bueno, bueno, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba? El giganoto especial. El giganoto especial. Lo podéis ver aquí. Fijaros, 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 fijaros. Este es el giganoto especial. El giganoto R. Estos son dinos R's. Algunos dinos R's, ¿eh? Que no se han visto hasta ahora. Muy chulos. ¿Qué dices? Vas a poder mandar órdenes. Bueno, esto, 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 esto. Me lo dijiste el otro día en un directo. Yo no lo había visto hasta ahora. Me parece una bestialidad que se pueda hacer eso. Porque eso es lo que se va a significar. Es que directamente vamos a poder, la gente que juega siendo menos en la tribu van a poder tener, si saben hacer buenas estrategias, van a poder hacer cosas muy chulas. Muy, muy chulas. Vale, estos son los voladores que yo he dicho que pueden cambiar un poco la mecánica de juego. Os explico por qué. Porque es la primera montura de volador que vas cubierto por arriba. Eso quiere decir que no te pueden piquear. Entonces, estos voladores con esta montura T, creo que van a poder cambiar un poco las mecánicas de las luchas en el aire. Habrá que verlo. Habrá que ver si son buenos o no. Pero si son decentes, al no poderse piquear, sí que creo que van a traer cambios. El dragón eléctrico. El dragón, bueno, sí. Ostras. No son dragones eléctricos, es el dragón, bueno, cibernético. ¿Qué? Madre mía, madre mía. ¡El Dodorrex! ¡Mi Dodorrex! ¡El Dodorrex! ¿Dónde estabas, bebé? Te he echado de menos durante tantos años. ¡Dodorrex! ¡Qué bonito! La minigun es una caca. Deja ver el Dodorrex. No me lo creo. El boss es un giganoto. El boss es un giganoto. Corrompido por elementos. No me lo puedo creer. ¡Qué casada! Un giganoto que escupe. Bueno, 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 bueno. Yo necesito jugar ya esto. No, no, ¿es este el boss? El boss es este, yo creo. Qué espectacularidad. El trike está en el mapa, vale. Vamos bien. ¿Qué? ¿Es Rockwell? Y nos hemos de Bueno Bueno A ver Kamastek At Bueno, ya digo chat porque es que estoy acostumbrado A estar todo el día en directos Pero es que estoy flipando 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 Y flipando Las cosas como son Me parece Una epicidad Lo que acabamos de ver Vale, o sea Me parece una auténtica locura Es que No sé si he visto Tres o cuatro bosses finales No sé si no he visto el boss final Directamente y no me lo han querido enseñar En este trailer Porque las cabezas de Rockwell Ahí me han parecido una locura El tema también de El giganoto ese que escupía ácido Otra auténtica salvajada Os digo la verdad Y no sé No sé cómo se os ha quedado el cuerpo Pero a mí Con mucho, mucho hype Así que yo solo os puedo decir Mañana a las dos Ahí estoy Ya dándolo todo Así que espero veros mañana a las dos En Twitch Y nada gente Un besito enorme Chao, chao Nos vemos mañana Por cierto, mañana os traeré Nuevo episodio de Piratas De lo que ha pasado yo en directo Que ha sido divertidísimo Con Fargan Le hemos estado Sembrando un poco el caos En el servidor Y nos vemos mañana Con un nuevo videito Chao, chao gente Besito enorme